Miren, el presidente de la república está haciendo un esfuerzo extraordinario y es el único que en toda la historia de esta nación se ha puesto los pantalones para resolver el problema haitiano. Existe una confabulación de los organismos internacionales, se ha pronunciado la Organización de las Naciones Unidas queriendo establecernos pautas, pero le voy a decir algo, presidente, este pueblo apoya todo lo que usted está haciendo. Siga con los pantalones puestos, con las botas apretadas, la correa bien amarrada y con el cuchillo en la boca, que los 11 millones de dominicanos lo vamos a apoyar. Esas recetas de los organismos internacionales que están confabulados para que la situación haitiana sea grave. Como dicen por el sur, esos no son vientos que tumban cocos, esos no son vientos que tumban palmas. Este país no puede seguir cargando con el fardo pesado de la inmigración ilegal. No podemos permitir, y ya no se trata de los hospitales de la región sur, se trata que del presupuesto nacional del 2018 para acá se ha grabado, de un 13% de parturientas que venían aquí a República Dominicana haitiana, subir a un 23% y luego un 29%, eso no es nada. Ahora, ¿ustedes saben cuál fue la realidad que estableció Salud Pública? Que de esas mujeres que vienen a parir y del presupuesto que se le dedica a ellas, que ya rondan más, de acuerdo a lo que dice el mismo ministro, sobre los 10 mil millones de pesos que se está invirtiendo de nuestro presupuesto de salud. Por cada cama que se le da a una haitiana, se le está negando a una dominicana. Y estamos hablando que dentro del proceso de venir a tener una mafia, que vengan a parir, que vinieron a criticar al presidente porque deportó un rumbón de embarazadas, que venían a parir aquí, que vayan a parir a su país, el presidente hizo lo correcto. No podemos seguir cargando nuestro presupuesto. Y que de cada 10 camas de los hospitales, 7 estén ocupadas por nacionales haitianas, que sin papeles y sin nada, vienen de manera ilegal a parir. Las dominicanas se van a parir fuera, pero cuando se van a parir fuera, han tenido que pasar por un proceso de residencia permanente y de ciudadanía que le agota entre 5 y 10 años a esas personas que van a trabajar y que demuestran que no son una carga para el Estado y que van a vivir de las ayudas. Y nosotros no podemos permitir que ya de esas que vienen a parir dentro del presupuesto que se ocupa a nivel hospitalario para las dominicanas, el 59% se está dedicando a parturientas haitianas. No, no se puede permitir y República Dominicana está sola a nivel mundial con el tema haitiano. Porque si usted de grandes potencias quieren que Luis no construya un muro, que esa verja perimetral bajita con alambre me la encuentro floja, tiene que ser un muro blindado con electricidad, fortificado con militares, con torres de vigilancia, cámara de control, como lo tienen ustedes Estados Unidos en la frontera con México, como lo tienen ustedes, pendejos de Israel, ahí en la franja de Gaza, aunque es ilegal, como lo tiene España para que no entren los africanos. Y como ustedes mandan para el carajo y están devolviendo y votando a todos los haitianos de todas sus naciones. Si ustedes quieren tanto, yo les propongo una solución, buenos pendejos, y no quieren que nosotros devolvamos una nación que ya no es nación, que agotó su tiempo de vida útil y constituye un peligro para la región. Al punto que permitieron que a un presidente en su casa, como Jovenel Moïse, lo asesinaran. Y que viene él de un grupo de presidentes de más de 10 golpes de Estado que ustedes americanos crearon, que ustedes saquearon, y que la solución es buscar un conflicto armado. Y no es porque sean negros, porque nosotros hemos acogido aquí a 5 millones. Aquí hay 3.5 millones de jóvenes viviendo y comiendo y estando en este país, mantenidos por nuestro presupuesto y nuestro trabajo. Porque un grupo de irresponsables ingenieros que no quieren darle trabajo a los dominicanos para pagarles manos de obra y robárselo todo, con el cuento de que el dominicano no quiere trabajar y que bebe. ¡Mentira! Ustedes son unos irresponsables que lo que quieren es la vaina de obra barata para robárselo todo. Y por eso es que en este país no hay una letrina que construyan que sirva. Porque no cumplen con sus deberes. Y el principal culpable es el Estado, que hasta ahora, que ha frenado el presidente Luis Abinada, y hay que darle ese mérito, hay que apoyarlo, ha frenado esa vaina y no se puede permitir. República Dominicana llegó a un punto en que tiene que aplicar la ley de inmigración y dejar en este país a los que se regularizaron con el Plan Nacional Migratorio de regularización. Fueron 200 mil, se dejan esos 200 mil, el reto va para su casa. Y los que están trabajando en construcciones, en el campo, en todos los lugares, con contratos de trabajo temporales, terminó la zafra para su casa. No, no se puede permitir que estén tomando un puesto a un punto tal, que nos vean a nosotros ellos como un peligro. Y que los dominicanos entonces somos los malos, los que le hemos acogido, los racistas. Usted ha escuchado que algún dominicano ha matado a algún haitiano. Ha habido enfrentamientos por asuntos esporádicos. Ahora sí hemos visto cómo han matado, cercenado, cortado manos, como la muchachita aquella, reventado, le han cortado cabezas y eso está poniéndose peor. Hay lugares en la zona fronteriza que han tenido que cerrar las escuelas porque no hay dominicanos ya. Y lugares en donde esas escuelas están llenas solamente de haitianos. Y educación ha tenido que dejar que esas escuelas funcionen sin ningún tipo de control. No solamente se habla creol y patuá. En nuestro propio territorio. Al punto que yo presenté aquí, hospitales como si fueran hoteles ocupadas por haitianos. Y los dominicanos se han ido alejando y desplazando y esa zona se han convertido en pequeños haitianos. Aquí hay lugares que solamente viven haitianos. Hay una comunidad pequeña de pedernales que tiene 17.000 habitantes que los 17.000 son haitianos. Y los dominicanos no pueden entrar. Los dominicanos no pueden pasar. Y no se puede permitir que eso siga ocurriendo de esa manera. Nosotros no podemos permitir, bajo ningún concepto, que República Dominicana siga cargando con esto. Ustedes gringos lo quieren. Vamos a mandar el 40% de las parturientas y de los ilegales que están aquí para que ustedes, con su país desarrollado, con Social Security, con el mejor sistema de salud, con el Medicare, ustedes lo acojan y le den papel y la pongan a parir allá. Ahora, el otro 40%, le estamos mandando un millón y medio solamente a los gringos. Otro millón y medio se lo vamos a mandar a ustedes buenos pendejos franceses que los robaron y les saquearon cuando fueron colonias de ustedes. Le vamos a mandar un millón 500 mil. El otro 40% para que ustedes, como son ciudadanos del mundo, cuna de los derechos, de la declaración universal, de los derechos del hombre y del ciudadano, de la revolución francesa, ustedes lo acojan allá, le den papel y que paran allá en su país, buenos pendejos. Y el otro 10% de ilegales se los vamos a dar para que ustedes se los lleven a Canadá y allá lo acojan, le den papeles y paran. República Dominicana no puede seguir cargando ese presupuesto. Y no le podemos seguir dando que una mujer aquí no puede parir y tiene que buscar entre 50 y 45 mil pesos para ir a dar a luz a un hijo porque el 70% de esa cama está ocupada por parturientas ilegales haitianas que le dan a un pendejo 10 mil pesos y vienen y la traen aquí a término para que paran y encima de eso, por el yusolis, nosotros le demos a ellos papeles y lo hagamos ciudadanos dominicanos, siendo ciudadanos haitianos de pleno derecho porque la constitución haitiana prohíbe por el yusangli que cualquier haitiano nacido en cualquier parte del mundo asuma la otra nacionalidad y no existe la doble nacionalidad. Entonces lo que dejamos aquí, nosotros somos responsables de colocarlo en una situación de apatridia porque lo rechazan los haitianos allá, entonces no son dominicanos. No se puede permitir que República Dominicana cargue con eso que es Haití que es una bomba de tiempo y nos odian, son malagradecidos y no estoy hablando de asuntos racistas. El dominicano ha sido desplazado del campo, vaya cualquier, usted quiere saber si aquí hay haitiano vaya a las guaranas en Oví, vaya a Anagua, donde quiera que se produzca arroz usted no ve un solo dominicano, vaya cualquier construcción aquí en San Francisco de Macorín en cualquier parte del país, usted ve un dominicano y 90 haitianos viviendo, comiendo con su familia y todo ahí ante la vista indiferente de nuestras autoridades, está bueno, basta ya. El presidente de la república ha tomado una determinación y yo creo que tenemos que blindarnos más porque es un país que está dominado por bandas y que los Estados Unidos y la Unión Europea han dicho que no va a intervenir. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Ármense, comiencen a matarse ahí para que se arme un conflicto con los dominicanos entonces nosotros intervenir y abrir la frontera de la República Dominicana de Haití. No se puede permitir, ni uno más, ni uno más ilegal en este país. No importa que me digan racista y que yo me exponga a que me llamen que soy un hombre xenófobo, no, no me importa nada de eso. Tenemos que cuidar nuestra nacionalidad y nuestro... porque nosotros no podemos cargar ni siquiera con nosotros mismos. Buenas noches. No se puede permitir bajo ningún concepto y con esto concluyo que República Dominicana cargue completa con Haití. no se puede permitir. Y yo le voy a poner a ustedes, para que ustedes vean el entrenamiento de unos pendejos, porque les hago un cuento. El 75% de las emisoras de todas las zonas fronterizas son haitianas y en nuestro país hablan creole y patuá. Interfieren las emisoras nuestras y hay un mensaje de odio. Y le voy a demostrar esto, ojalá yo lo pueda encontrar dentro de los tantos videos que a mí me envían, que me han mandado en estos días. He tenido que borrar como 6 mil videos en todas las cosas que nos envían y no pude sacarle a todos ustedes lo que yo quería para que observen la mentalidad y el odio que hay hacia nosotros. A propósito de que el presidente ha dicho y ha tomado una posición decente, porque tenemos un canciller sin vergüenza que no defiende nuestros dominicanos. y nosotros no podemos permitir que estos pendejos sigan tomando nuestro territorio y que nosotros podamos cargar con esto tan pesado muriéndonos nosotros mismos, nuestras mujeres no pueden, en el hospital no hay nada. y el que va y tiene que ir con dinero para hasta hacerte una radiografía. Entonces a ella le damos todo. No es solamente que van y paren. Es que se le proporcionan los medicamentos, el internamiento, la sangre, el seguimiento y hasta los papeles, salen hasta con papeles de los hospitales. no se puede permitir que eso continúe así. Y nosotros tenemos que defender a como dé lugar nuestra nacionalidad. Es en peligro que está la salud de la patria. Aunque digan que no, no, que no hay nada, que eso es el miedo, que estamos mintiendo el odio. No, no, no. Yo soy de los que promueve que no debemos tratar de seguir alimentando el odio. pero eso los cortes no quita lo valiente. Nosotros tenemos que defender nuestra parte y nosotros tenemos que hacer un trabajo que permita que esta nación se limpie porque no hay cama para tanta gente. No podemos coexistir dos naciones diferentes en un mismo territorio. Ojalá que esta voz de alerta siga para que se siga apoyando en esta labor del presidente de que pare esa mafia que dijo que ya mujeres que vengan aquí con cinco meses a parir para su país. No se le va a permitir parir aquí. No se va a permitir bajo ningún concepto que se esté utilizando el territorio dominicano para que con la invasión del vientre porque es a través del vientre que está la invasión. Este país se está llenando de extranjeros que tienen más derechos que nosotros y a los que se les permite hasta vivir mejor y en mejores condiciones que los dominicanos. de extranjeros que los dominicanos se les permite que los dominicanos se les permite